que el dinero es codicia para toda la gente ah si miren quien cree que va a recibir este dineral fíjense que vamos a hacer un video gracias a una suscriptora chiva que mando este dinero y la verdad es que es para doña reina así es no lo vamos a hacer entrega sino que lo vamos a guardar así es vamos a ir a enseñarle a ella que yo estoy recibiendo el dinero y lo estamos guardando para comprar material así que no se como lo vea la gente vamos a ir a entregarnos porque ella quiere ver el video si así es pues me dijo que que Dios le había puesto o sea ayudar al niño de doña reina al grandecito y y mandó mandó esa ayuda para él pero como también está eso de la casa verdad y y le le dije yo verdad que si podíamos utilizar ese dinero para la casa de doña reina y ella me dijo que estaba bien bueno resulta que este dinero es para niño es para niño así es pero en realidad fíjense ustedes que la cuenta de GoFomi todavía está activa y queremos decirle que mejor decidimos guardarlo de hecho voy a comprar ya material en estos días van a ustedes ver los videos que voy a estar grabando y publicando si ojalá que estén bien bien que voy a estar publicando que le voy a cargar más material yo todo lo llevo escrito ahorita yo Araceli me va a dar el nombre de esta muchacha se llama Araceli yo lo voy a anotar vamos a pasar aquí oigan solo que hoy no hay migra buenos días llévate la mochila ¿quién se lleva la mochila? no ¿quién se va? vas a cruzar por abajo y ahí está vamos buenos días ya pensé que no estaba bien están ¿qué tal está? ¿todo bien? todo bien Michelle Michelle se llamaba hoy si ya se me quedó tu novio ¿elene cómo está? ¿todo bien? todo bien ¿qué bueno? ¿sí se ve va? sí ok fíjense doña reina que venimos a visitarla por un motivo resulta que gracias a Dios fíjense que voy a agradecer que la cuenta de GoFone ya lleva 530 dólares es decir que ya tenemos algo para comprar más material sí es decir que todavía no me lo han dado simplemente está recaudado ya es decir es decir que si a alguien le nace en el corazón apoyar a Doña Reina hagámoslo por los niños sí por los niños los niños no tienen la culpa de que todo esto esté pasando y realmente ni ustedes tienen la culpa no pues realmente no se sientan culpables no se sientan molestos si usted no quiere y no puede o aunque quisiera pero no puede porque fíjense que la situación está bien difícil si usted quisiera pero no puede no se preocupe con ver nuestros videos a nosotros nos satisface mucho y nos ayudan a seguir adelante sí tal como a todos los patofos y a mí gracias a la gente que se preocupa por ver nuestros videos y yo le agradezco mucho la verdad de que si usted quisiera apoyar a Doña Reina ahí en la descripción de los videos o en los comentarios hay un link ingrese ahí baje ahí le dice si quiere donar donar dice ahí usted le da click luego le dice la cantidad que usted desea nombre de de su tarjeta y todo ello si usted quiere donar muchísimas gracias la casa de Doña Reina está próxima venimos porque quisimos hacer este video gracias a quien Araceli Araceli se comunicó con Yoseli dijo que le diéramos este dinero a Doña Reina para niños pero debido a que vamos a hacer la casa yo siento que precisa un poco la casa para que esto sea posible entonces venimos a decirle que le íbamos a entregar setecientos cincuenta quexales pero como vamos a construirle la casa yo voy a anotarle en el cuaderno que llevo el listado cuánto me mandó y voy a anotar que se va a comprar más porque hoy primeramente Dios viene en dos quintales de hierro más y vamos a ver si mandamos una cien va entonces yo nomás aquí veníamos con Doña Reina pues para que ella le agradezca porque realmente aunque no lo van a usar ahorita pero va a ser para su casa y quisimos enseñar que son setecientos quexales cincuenta si usted le parece bien esta idea porque mucha gente está a favor de esa idea pues correcto y si no pues también muchas gracias no sé si Doña Reina quisiera agregarle algo a esta muchacha que mandó este dinero que justamente va a ser para caja digamos así para la casa ¿va? ¿cómo se llama Araceli ajá Araceli ajá siempre también le doy gracias a Araceli va pues por preocuparse por mi niño va pero bendito sea Dios él está bien de salud y la verdad que como dice Boris necesitan para que reconstruyan nuestra casa entonces yo le agradezco mucho la idea de ustedes también porque la verdad que entre más juntamos más luego el dinero más luego lo hacemos gracias a Araceli muy agradecido por esa bondad amorosa hacia mi niño va pero siempre muchas bendiciones para ella en todo modo el dinero no se va a malgastar no se va a invertir si se va a invertir fíjense que yo siento bastante y considero que doña reina tiene necesidad yo lo considero así ustedes saben algo sinceramente uno cuando está pasando momentos difíciles en la comida y todo ello realmente está un poco difícil con todo ello pero debido a que se va a hacer la casa y es como más principal porque ya en su casita de bloque con láminas sus puertecitas ya si alguien los molesta ahí pues ellos se lo van a arreglar ya están en su casita tranquilos más seguros ya más seguros ya si ellos se duerman a las 10 11 de la noche y está lloviendo fuerte el agua como quiera ahí ya no les va a soltar ya no pueden aquí ahí ya no van a tener a qué decir entrame eso tapame el polletón porque realmente ya va a estar más seguro entonces yo agradezco mucho mucho a la gente que va a hacer esto posible porque no es de mi bolsa realmente no es de mi bolsa y yo agradezco mucho porque apoyan realmente apoyan sin mirar a quién va entonces les agradezco mucho yo lo estoy haciendo así déjenme un comentario en todos mis videos si lo que estoy haciendo lo voy a hacer muy bien si la administración está muy buena ahora si no pues cuando usted decida mandarle dinero con todo gusto yo se lo entrego eso sí se va a demorar más la hecha de la casa va o sea hay mucha razón entonces yo considero que el niño gracias a Dios tiene salud no puede uno decir este si está malo porque eso no está el niño se puede enfermar se puede enfermar no sería bueno realmente y fíjense que como conscientemente el dinero ni va a ser para nosotros no va a ser para ellos mismos entonces es una gran bendición va usted que le va a llegar a su casa ya ustedes van a vivir tranquilos la gente dice que le construyamos dos cuartos por mí yo le hago un edificio si es posible yo mando nada más yo coordino pero necesitamos la ayuda de todos los suscriptores ¿verdad? que nos apoyen exactamente porque si usted me dice hágale dos cuartos y un corredor y su cocina como usted diga yo lo hago no se preocupe ¿sabe por qué? porque yo estoy muy feliz porque yo ya tengo donde vivir y aunque no tuviera si no es para mí que sea la bendición para ellos ¿sabe por qué? porque a veces uno como dijo uno que uno a veces está tan torcido que nada bueno le sale a uno en la vida pero a veces alguien que está bien bendecido pues que bueno que le caigan sus bendiciones y agradecer a Dios por las bendiciones exactamente entonces ya ellos van a tener su casita gracias a esta persona igual a la otra muchacha voy a decir creo que la que me mandó otro dinero y le dijo que muy bueno que yo lo guardara para que lo meta todo allá está bien los que comparten así de esa manera de pensar porque la verdad que como miran los niños sanos entonces a ley ellos dicen sí tiene razón porque la verdad el dinero la mamá se gasta se gasta ella se llama Ramona Torres ella me mandó 500 ahora digo yo ya hice un video de eso y la gente ya vio y está bien que le echemos ganas a la casa me mandó 507 que exhalos así es Dios bendiga a esa muchacha no le pregunté si gusta que le digan los videos pero si no yo voy a borrar este pedazo así es de que muchas gracias a esta persona y más con esto y Ingrid que me mandó otro poco ya que fueron 800 mexales para que yo comprara cemento que si yo le compro cemento se va a poner duro aquí porque el cemento no dura nada el cemento me da y le azota el agua el aire y ya perdieron y el niño no está no van a trabajar me dijo que que en ese video le dijera unas palabras que me escribió pero no está de manera que a alguien lo va a ver me dijo que que le dijera que Dios lo ama y que Dios conoce el deseo de su corazón dice que siga siendo un buen niño humilde ayudando a su mamá que Dios lo recompense y no permita que que venga más pobreza que siga buscando de Dios porque él es fiel a los que aman dice así es esas palabras me dijo que se las dijera al niño pero como no está algún día vamos a enseñar este video para que lo vea así es no sé si el grupo va a agregar algo a esta muchacha o a por el dinero que nos mandó bueno yo te agradezco tanto a Araceli por mandarles gran ayuda al niño porque la verdad que si lo necesitan como es Joris la verdad que ellos necesitan el dinero para su comida y todo eso pero lo que importa más es de la casa por eso vamos a recobrarlo para la casa te agradecemos mucho que Dios te bendiga que Dios bendiga a Araceli verdad por esta gran ayuda que ella ha mandado para ellos que van a utilizar para la casa le agradecemos mucho a Araceli por brindarle esa ayuda al niño de reina yo sé que el dinero pues este es un fundamento muy importante en la familia verdad porque la verdad si no hay dinero no se puede hacer nada comprar los alimentos y todo eso pero en este caso este dinero se va a agarrar para ir recaudando todo para que el hogar de reina y sus hijos sea lo más pronto posible así es exactamente imagínense me imagino que reina ya quisiera su casita como cualquiera o usted pues dice que si uno lo desea pero dice pero dice Dios hay que tener paciencia eso es lo importante hay que tener esa esperanza y esa paciencia porque sin paciencia no hay así es entonces la fe nunca se le pierde a uno pues si uno dice vea cualquier rato y van a empezar pero yo sé que si ya lo van a hacer porque ya hay ya hay muestras entonces uno solo hay que esperar porque no se puede repartirse los grupos o la persona para construir porque a ley tienen que terminar un proyecto primero pueden empezar entonces uno hay que comprender muchas personas no comprenden pero yo sí les agradezco a ustedes también con mucha paciencia está bien está bueno reina gracias por su espera también yo me siento muy feliz porque hay más trabajo para nosotros vamos a seguir apoyando a más familias y si terminamos esto y hay otra vamos a darle si así es vamos a darle se me cuidan mucho recuerden 750 quexales así es ahí están cabales y algún día van a oír otra vez estos 750 quexales porque va a estar escrito y cuando se den las gracias de esa casa ya terminada tal vez a ustedes se les va a olvidar pero a mí no se me tiene que olvidar porque si no qué cuentas voy a entregar yo así es entonces muchas gracias cuídense mucho para mí es un gusto poder hacer todo esto mi familia y yo para mí es un gustazo trabajar de esta manera apoyando a mucha gente así es cuídense mucho pásenla bien y hasta en una próxima gracias 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 gracias